Profanar la tumba, al ritmo de la rumba, conferencina el tron, norwegian reggaeton, profanar la tumba Bueno, no ha pasado nada en realidad, sino que esto es un obsequio por parte de la tienda Nidus Así es, muchas gracias por cierto Y bueno, vamos a pasar a abrirlo por cierto aquí atrás Miren, 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 este es el último que adquirí Así es, vamos a verlo detalladamente Antes de abrir esto, lógicamente, ahí esperándonos Mi colección de datos Por acá tenemos The Dragon Legends, al Ojo de Timayus Ahí está, qué bonito, tenemos el Ojo de Timayus Al Colmillo de Critias Y por último, pero no menos importante, la Guerra de Germos Qué belleza por dios Luego tenemos Tenemos Al Blue Eyes Alternativo Ahí está Tenemos al Blue Eyes White Dragon Clásico, el Normal Tenemos a la Harpy Baby Aquí Y por último, el que se unió al último a nuestra familia Tenemos al Baby Tiger, el bebé de las Amazonas Bueno, el tigre bebé de las Amazonas Así es Así es Estos dados me van a estar acompañando por acá Así es Estos pesaditos bonitos Y acá ya saben qué es esto, pues, ¿no? Este es acá el dado de Kaiba Corp, no sé si lo pueden ver ahí Por cierto, un detalle Acá Konami, esto está sellado, ojo Está sellado, como pueden ver Está sellado Pero Konami Verán esto que está blanco al fondo No sé si ven que está blanco ¿Sí? Porque está bien cerrado Pero... Miren este detalle Acá la solapa vino dobladita No me gusta eso Falla, es que me perturba Vale Vamos a proceder a abrirlo Por cierto, debo aclarar que cualquier cosa que me toque aquí Que es en español Salvo sea Super, super, super coleccionable Voy a estar vendiéndolo en mi próxima tienda O en mi próxima apertura de tienda ¿Sí? Vamos a dejar esto por acá Por acá Por acá Este es el que vino doblado Bueno, lo ven ahí dentro Está toclado Debería ser así Así debería ser Vale, ya Vamos a dejarlo de este lado Así se ve más interesante, ¿no? Acá paradito encostado Ahí está Ahí está Mai y Kaiba Uy No se para ¿Sí? ¿Cómo? Pero qué desgracia A ver Ahora sí se va a parar Ya está Ya está Vamos a ver El dadito de Kaiba Korb Que bonito Que bonito A ver A ver Por acá Uy la la Que tenemos acá Uy Que belleza Este es el dado de Kaiba Korb Y con esto completamos la colección de dados Este es el dado más caro se supone Qué bonito Qué bonito Vamos a dejarlo por acá No tiene bolsita Vale Bueno, nos dejamoslo acá mejor Para que se cuide Tenemos la carta promo No la conozco Y por último tenemos acá Los dos sobres Los dos packs Este es el dado de que vamos a guardarlo Y vamos a dejarlo selladito por acá Tenemos los dos sobres Y tenemos la carta promo que es Máquina de bimbo Vamos Ya Muestra tres cartas de tu deck Que cada una cumpla alumnos Uno de los criterios listados abajo A ver Se le elige una que sale para añadir a tu mano A ver si el resto en tu deck se lo puedes activar Una máquina El monstruo de José Suides Mágicadrama Que liste específicamente la carta dragón blanco a guincos 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 Interesante Vale, vale Muy interesante Muy interesante Como para jugar con ojos azules Bueno, no Vamos a dejar la seguidita Lo que está haciendo viene con carta promo Este Vamos a dejarlo por acá Acá A ver Y empezamos con el primer pack Este sería nuestro tercer pack que abrimos De lo que es temporada 2, solamente que esta es la versión en español Miren ese detalle, que horrible Vino desgastada desde un inicio Claro, quiero aclarar que esto no es culpa de la tienda, sino del empaque que le hago Konami Ya vino maltratada la carta, no sé si pueden ver Hay una línea ahí, no sé si se llega a ver Bueno, vale, no importa Continuemos, vamos a darle vuelta ahí Tenemos lo que es ala negra El viento de cola, ok Bueno, no la conozco, pero bestialada debe jugar con las arpías Asumo eso Tragón bebé, la mascota de la arpía Vale, ya la conocemos Majestad, ojos azules, obviamente No puede faltar algún de que ojos azules Arpía cibernética o la ciber arpía También, la conocemos bastante Ya, es más, ya la tengo en mi colección, si me equivoco Protector de ojos azules, infaltable Amarada super estridente Y esta, se lo pone en nuestra fusión máquina Bueno, no juega ni con ojos azules Ni con las arpías Así que... Vale, ok, vale Ciberdragón, sí, yo, bueno No lo conozco en nuestra mente Así que es un link No juego con links Vamos a dejarlo por acá Continuamos... Y con esto me quedo Hermanas de la de marpía Qué bonito Qué bonito Qué gracioso Miren la traducción Especial con... No sé si llega a ver... Egotista elegante No es egoísta elegante Me he equivocado Pero aún así Está muy bonita la carta Miren, nos tocó en guardadito Los detalles que tiene El brillo es espectacular Qué bonita, qué bonita Vamos a pasarla por acá Esto vamos a ponerla acá La carta infaltable Ahí está Este mazo por acá Para donde me estorbe Acá arriba en la panza del oblico Ahí está Y tenemos lo que es este A la negra Simón del viento envenenado Esta es una ultra rare Vale La criatura de destrucción definitiva Una carta infaltable Que yo recién he descubierto Para lo que es Los mazos blue eyes Qué bonita Qué bonita Bailarín de la espada De la luna luz De la luna luz Ok, vale, vale, vale Interesante No la conozco Pero interesante Heda de la rosa oscura Juega con todos los que son Los mazos rose ¿No? Tengo entendido ¿Ya? Siber angelisana Bueno, no la conozco Honestamente Elegancia de la marpilla Primera vez que veo esta carta Su arte está espectacular No tiene ningún tipo de rareza Es común Pero está muy bien hecha Vamos a ponerla por acá Ya está Fusión luna luz Bueno, está jugada con la otra luna luz Que encontramos, ¿no? Imagino Caballero de la rosa del atardecer Marca de la rosa Y por último Tentáculos de rosa Bueno, vale Todos juegan con des de rosas Y de verdad No conozco mucho De los des de rosas Por último Vamos a dejar este acá Para que haga relleno Y por último Vamos a abrir este Ya estamos De nuevo De nuevo Miren esa yaya Por dios Que bullying animado Vale Rayo explosivo de destrucción Como no conocer esta carta Bird stream destruction Ojo Miren esto ¿Se ve o no se ve? Una apoyada Konami ¿Qué pasa Konami? Me estás decepcionando Las cartas tienen que venir en perfecto estado Por favor ¿Vale? Ya, dejamos por acá Representación del abismo Teatro fantástico Esto es Bueno Con péndulos No me meto Así que Vamos a dejarlo en costado Guión del abismo Terror romántico Asumo que tiene que ver con lo mismo ¿No? Creo que juega con cartas de rosa Tal vez me equivoco No lo sé Parece Parece Vamos a dejar por acá Domadora a la negra Yo balcón de obsidiana Tampoco lo conozco Pero El arte está interesante Guerrero Sincronía efecto Es una carta de sincro ¿Ok? Fin del ave negra Este juega con ala negra Ala negra Nos ha tocado hace rato Este Bueno El dragón de alas negras Está interesante No nos juega con alas negras Justo acá nos toca Ala negra Pinaki La luna creciente Un leg de alas negras Vaporizador fotónico Yo tengo al apaleador fotónico Y lo tengo en Ultimate Rare O no sé si lo vendía o lo último No recuerdo bien Pero Interesante 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 No creo que juegan juntas O tal vez sí No lo sé Por el nombre No pero Bueno Como tenemos Ballesta brillante Juega con los alas negras Y Uy 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 La piedra blanca De los antiguos Que bonita Nos tocó en verdecito La piedra blanca De los antiguos Que belleza Una vez por turno Durante la Enfe Hizo el final de la fase Si esta carta Está en el cementerio Porque fue mandada Allí En este turno Puedes invocar Lo muy especial Desde tu deck Un monstruo Ojos azules Puedes explorar Esta carta En tu cementerio Y puedes seleccionar Y después Seleccionar Un monstruo Ojos azules En tu cementerio Añadela a tu mano Y solo puedes usar Este efecto De la piedra blanca De los antiguos Una vez por turno Espectacular Cartaza para jugar Con de los lugares Fusión Cibercarga Esta carta Fusión Cibercarga No conozco esta Si sirve para De esta Los Cyberrag No me meto con Cyberrag Ya me conoce Pero igual está bonito Uh la la Dragón Explosivo Ojos azules De dos cabezas Ojos azules Más dragón blanco Ojos azules Perfecto No recuerdo su efecto Pero Si es blue eyes No puede faltar ¿No? Es invocado por fusión Invocado por afición Mandada en el cementerio Motos emisionados Arriba de contra No puede ser destruido en batalla Interesante No puede ser destruido en batalla Esta carta Puede hacer hasta Dos ataques a monstruos Durante cada battle phase Es como tener dos blue eyes En el campo Solamente que no pueden ser destruido en batalla ¿No? Durante cada battle phase Al final del damage step Cuando esta carta ataca Un monstruo del adversario Pero el monstruo del adversario No fue destruido en la batalla Puede desterrar este monstruo del adversario O sea Aunque este pierda la batalla Pero No es destruido Destierro el monstruo del adversario Lógicamente Me ha dañado a mi ¿No? O a menos que tenga 3000 3000 O sea El como sea Va a perder Muy interesante Perfecto Bien por acá Ya esta Continuamos Campana de la rosa Ya Bueno ya sabemos Que son cartas de la rosa Turmente de pluma de arpía Si mostrarles un monstruo de viento Bestialada Hasta el final de este turno Llega cualquier efecto Del monstruo del adversario Si no es un monstruo de arpía Puedes activar esta carta Desde tu mano Si esta carta no es una maquitrón Si su sueño es destruida Por un efecto de adversario Polvo de pluma de arpía En tu deck Usen Juega con la pluma Interesantísimo Vale Común Marca de la rosa Ya Es carta rosa Ya las conocemos Bailarina Arpía O harpy dancer ¿No? Vale Aquí el caído de las rosas Sigamos con las cartas rosas Estampida Ferroviaria Pedazo volador Asuma Ok Esta juega con senseia Y espina de la malicia Asuma o pitano No digo Este juega con dragón de la rosa negra O sea Con deck de rosas Así de simple Este muy Muy interesante Muy bonito Este Espectacular De hecho Esta Esta que nos ha tocado Que cosa Que cosa para más hermoso Si Este Oye Suscríbete 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 Activa la campanita Deja Tu like Deja en tus comentarios Ahí Dime que te pareció Esto que me ha tocado Tal vez se ha tocado algo mejor a ti No lo sé Este... Muchísimas gracias Muchísimas gracias nuevamente A la tienda news Por este regalo Y... Y bueno Creo que sería todo Si Vamos a estar haciendo El unboxing De lo que es Fantasmas del pasado Ghost from the past Edición Inglés Y a ver si le damos Con el Ghost Red Hijo o no Tienen que a Fantasmas del pasado Que belleza Que belleza Ojalá le demos Con el Ghost Red Si Espero les haya gustado Y... Bueno... Ya les dije Suscríbanse Activen la campanita Dejen su like Comenten Compartan Y bueno Eso es todo Muchos chavos Chau 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 Perdón A los bloopers 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 Los bloopers